Buenos días amigas, ya lista para hacer el desayuno, voy a compartirles una rica tortita de huevo con espinaca y café, este colado, café de talega, le decimos aquí en Ciudad Obregón Sonora y todo Sonora y también lo voy a poner un pedacito de pan que preparé, muy sabroso, este aquí están los ingredientes y el procedimiento. Miren aquí ya tengo un trastecito caliente, voy a agregarle tantito aceite, una gotita amigas nada más para que resbale y aquí tengo una cebollita de cola, miren este poquito aceite, poquito aceite miren nada más para que se unte toda la cacerola y aquí le voy a agregar una cebollita de cola, miren ya la tengo aquí picadita, cebollita cambrayo, cebollita de cola como gusten decirle, así una citronadita, una cristalizada a la cebolla y aquí tengo las espinacas, ya las lavé dos veces amigas y bien desinfectadas. Entonces aquí las voy a agregar así amigas sin trozar así nada más. Que se les salga toda el agüita porque van a, van a sudar ahorita que empiecen a soltar su jugo y aquí las voy a agregar, así miren, le voy a agregar tantita sal con agua. Y le doy vuelta. Entonces aquí le voy a poner otro poquito por este lado y es la sal y es el ajo que va a contener, nada más amigas y la voy a tapar así para que vaya cocinándose y aquí voy a hacer el café, miren ya tengo preparado aquí, miren es café que yo tuve esto, el video está en la página y en el canal de YouTube. Ahí lo pueden buscar para que ustedes preparen su café colado, su café tostado en casa, miren para que haga su cafecito, bien sabroso, sin ingredientes químicos amigas, nada más los que les pusieron al café al prepararlo, al, al, para hacer que nazcan las plantas y desarrollen su fruto, es lo único conservador que tiene, o pesticidas amigas, de eso no se escapa uno, son naturales los ingredientes, pero, pero pues de eso no se, escapa uno de consumir esos químicos, pero mejor así porque cuando lo muelen y lo tuestan en fábricas, pues le agregan otros, otro tipo de, de conservadores que no nos conviene comer, pues aquí miren lo voy a pasar para acá, para seguir con las espinacas, y allá le voy a agregar otra poquita más de agua, miren amigos que poquito se está haciendo, miren tantas espinacas que eran, miren como van, y así lo vamos a dejar a que, a que siga sudando un rato y aquí le voy a seguir agregando otro poquito más de agua al café, y aquí la voy a dejar a fuego bajito para que se conserve calientita, hasta que ya la ocupe, y aquí pues nada más usted agarra un pedacito así, miren a ver si ya está, ya va a estar amiga, está un poquito tronador, vamos a esperar unos dos minutos más, ya está amiga, los amigos, las espinacas, ya están miren les voy a apagar, y en esta así de hoyito la voy a sacar, miren así la voy a poner a que enfríe un ratito, para luego mezclarla en los, en los huevos, pero mientras voy a partir el pan, miren en este pan que preparé, lo voy a partir, así porque yo, miren que bonito está, entonces aquí lo voy a partir, miren bien doradito, y no le voy a agregar ni mayonesa ni nada amigas, así lo voy a dejar, miren que delicia, de pan, aquí lo reservo, y aquí ya tengo, bueno voy a partir este que es para mí, más chiquito, y también lo reservo, miren así, aquí tengo unos huevos, son dos huevos doble yema amigas, le voy a agregar poquita pimienta, y una poquita de sal, y se me está haciendo poquito huevo, voy a traer otro para agregárselo amigas, para que nos costee para los dos, miren así, voy a agregarle el otro, voy a enjuagarme las manos, bien batidito amigas, para que no queden, las hebritas que quedan de los huevos, y aquí voy a poner a calentar el sartén, así bien, una poquita de aceite, y aquí le voy a agregar las espinacas, miren así, y se las voy a ir partiendo, así con el cuchillo, miren para que quede más desbaratadito, y si no así que quede amigas, no hay problema, así lo hago, y como ya está blandita, pues queda muy sabrosa, todo mezclado, también lo puede pegar un machucón, así con la, con el moledor de queso amigas, pero, o de papas, o de frijoles, pero así me gusta a mí, que sepa enterito los pedacitos de, de espinacas, entonces así, miren lo voy a agregar, no le, no le, no le enfoque bien aquí amigas, le voy a agregar todo esto, así que quede más esparramadito, y aquí le voy a agregar amigas, bastantito queso chihuahua, miren, tipo omelette, así, y aquí dejé unas, unas hojitas de espinacas, miren, bajita la flama amigas, para que se alcance a cocinar todo, son dos mazos de espinacas estos, y así, ahora sí, con esta misma tapadera lo voy a tapar, miren, no le sé que le caiga agüita, miren, y esta que ya está cocida, así lo voy a dejar y ahorita lo voy a voltear, vamos a destaparlo, miren, y aquí le voy a poner el plato, así, miren que bonita queda, amigas, esta espinaca le sirve, amigas, para que no se quede el queso pegado en la, en el sartén, que salga, corra, y que quede en la misma torta, ahorita regreso, voy a ir sirviendo el café mientras, aquí está caliente, porque le dejé la flama bajita, para mientras se preparaba la, la torta de espinacas, y con este rico cafecito, miren, una delicia, amigas, miren, voy a ponerlo así, y ahorita voy a, ya voy a retirar la torta, pero la voy a poner aquí, miren, para que, para que vean que es rica, voy a cortarla, y aquí está la, el volteador, le voy a apagar, miren, miren, amigas, miren, que rica queda, en esta que es la parte más plana, aquí la voy a poner, miren, y esta se la, se me quería caer, amigas, miren, así la dejo, y aquí la tapo, miren, sin mayonesa y sin nada, miren, así queda bien sabrosa, ya la he, la he hecho, amigas, con tortillas de maíz, y también les queda muy rica, pero miren qué bonita, amigas, miren, ahí parece que nos está sacando la lengua, miren, qué rica, y nutritiva, sobre todas las cosas, amigas, y yo aquí voy a hacer, ya está, miren, yo aquí voy a hacer la mía, amigas, miren, yo con esta tengo, con esta parte de pan, es suficiente, oye, miren, ahí hay, hay chiles, curtidos también, ah, pues si gustas, mijo, con chilitos curtidos, ahí tú lo adaptas como gustes, mira, ya se me andaba cayendo el sartén, sí, es que se me puso difícil, amigas, por cuidar el sartén, y, y todo, pues se me estaba cayendo, pero gracias a Dios, no se me cayó, muchas gracias, amigas, miren qué rica comida, prepárenla, muy nutritiva, amigas, y sencillita, y sabrosa, sobre todas las cosas, y el pan, pues yo lo preparé, ya saben, este, y aquí está su cafecito, miren, y yo voy a probar, un pedacito así, miren, de torta, de torta de espinacas, mmm, muy caliente, pero muy rica, ahí le pueden agregar, ustedes lo que gusten, se me hace muy buena combinación, el queso, miren, con la espinaca, y el huevito, deliciosa, amigas, muy nutritiva, y ahí si quieren ustedes, ponerle la otra parte encima, pues se la pueden poner, pero yo así, amigas, sencillita, sin esta parte, ya con ese pan, para mí es suficiente, muchas gracias, amigas, y muchas bendiciones, y aquí está el cafecito colado, miren, qué delicia, gracias, y nos vemos hasta el próximo video, espero que les guste esta idea, y las preparen, amigas, sobre todo, por lo nutritiva que es, bendiciones, dedito arriba a mi página, Cocina Tutuli, de Facebook, y Cocina Tutuli, de YouTube, bendiciones, adiós, a desayunar, miren, amigas, y ya está el desayuno, una rica, torta, de huevo, con espinacas, y queso, chihuahua, y este panecito, que yo preparé, miren, aquí está, una torta, miren, qué deliciosa, vean nada más, muy nutritiva, amigas, las invito, a que las preparen, con un cafecito, de talega, miren, así le decimos, aquí en Sonora, es café colado, miren, qué rico, contiene queso chihuahua, también, miren, qué delicioso, ahí está el queso de chihuahua, encima, muy rico, gracias amigos, por acompañarme, a ver estos videos, pasen a mi cocina Tutuli, para que vean el procedimiento, y así me ayuden a compartirlo, y sobre todo, principalmente, que ustedes lo preparen, para una mejor nutrición, pueden omitir el pan, por tortillas de maíz, o pura la torta de espinaca, sale muy sabrosa, muchas gracias, y nos vemos, hasta el próximo video, miren, qué chulada de comida, amigas, totalmente casera, con su cafecito, gracias, adiós, y bendiciones.